Un nuevo hecho de sangre alteró la tranquilidad en el corregimiento El Llanito, cuando hacia las 7 de la noche un hombre fue herido en un establecimiento abierto al público. Según las primeras versiones en el lugar, conocidas extraoficialmente por Enlace Noticias, el hombre había sido impactado en su humanidad por las balas de un sicario que se movilizaba junto a otro hombre en una motocicleta. El hombre en ese momento fue trasladado a un centro asistencial en donde recibió atención médica, pero no fue posible salvar su vida. La víctima fue identificada como Edinson Palomino y había sido trasladado a la clínica mandalena en donde a pesar de los esfuerzos de los médicos perdió la vida. Las autoridades continúan las investigaciones frente a este hecho sicarial que alteró el orden público en el corregimiento El Llanito.